Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Raquel para los que no me conocen y para los que ya me conocéis Hoy es 13 de febrero y aunque nos hemos levantado, o sea nos fuimos a dormir y nos hemos levantado pensando que nos subimos a Santa Bárbara Hemos cambiado los planes en el último momento y hemos decidido que este fin de semana aquí es puente, o sea tenemos fiesta el lunes Entonces hemos dicho, nos quedamos en casa, damos un limpión rápido, organizamos lavadora y cosas así que tenemos que organizar Y así tenemos domingo y lunes como súper relajado, así que bueno, en el vídeo de hoy vamos a empezar a poner solución a esto Os lo voy a enseñar para que lo veáis gráficamente y entendáis a lo que me refiero Seguramente no lo acabemos, el plan no es ponerlo bonito ni nada, es solamente organizarlo ¿Estáis preparados? Una, dos y tres O sea, estamos tal que así Y os podéis imaginar que así ya es que no se puede seguir Entonces vamos a desayunar, nos vamos a poner con eso, vamos a organizar un poco la casa Y no sé si al final del día haremos algo más divertido, pero bueno, estos vídeos suelen ser muy satisfactorios Porque antes lo ves todo hecho un desastre y al final del vídeo lo ves todo Pues eso, que te quedas en la gloria Me flipan los bagels, así que Pau ha ido esta mañana y ha comprado bagels para desayunar Y eso, nos vamos a hacer bagels con aguacate, huevo y no sé qué más le pondremos dentro Por aquí estamos preparando los cafés Y mirad, el otro día en Target me cogí esta taza Me parece súper mona, me encantan los colores Pau, ahora que veo esto hay que tomarse la B12 Que ayer fue viernes y no nos la tomamos B12 dentro Mirad qué buena pinta el bagel, que ya os lo he enseñado como estaba por dentro Aquí tenemos yogur de anacardo con granola, blueberries de estas y kiwi Y aquí el cafelito en la taza nueva y mirad si esta no es una buena manera de empezar el sábado Mira Gigi que contenta se pone cuando le vas a abrir Sí, corre, venga Mirad como hemos dejado los platos Pau está terminando de comer y yo me estoy terminando ya el café Yo creo que lo primero es organizar los armarios El armario de tu despacho y el armario del mío Uno para trastos, maletas y así Y el otro para los zapatos y los abrigos Mirad de la habitación de Pau tenemos ahora mismo maletas Y cuatro cosas de la mudanza que no están colocadas Para traer aquí todos los abrigos, la chaqueta y mi bolso Y este armario como veis está mejor Esta tabla está recta, esta barra está como muy alta O sea yo estoy levantando el brazo Este armario es como súper amplio además Entonces creemos que aquí que está más cerca del salón Vamos a poner las cosas que necesitamos para salir Rollos, bolsos, chaquetas, abrigos, zapatos, todo esto Y esto nos lo vamos a traer Esto como en TikTok que hacen así aquí Porque también compramos este zapatero en Amazon Que lo recomiendo 100% Y aquí están todos los abrigos Pero veis que esta tabla ya no tengo el brazo estirado Está más baja y luego encima está troncha O sea se viene, no sé si lo veis pero está como así Entonces este va a ser un poco el armario trastos Mirad por aquí todavía hay cosas de mudanza Entonces hay que organizar esto Esto es como ropa de invierno, abrigos muy gordos No sabemos qué vamos a hacer con ellos Pero bueno En cuanto esto esté organizado Todas las cosas pequeñitas que digo Ya estén ubicadas en los armarios Lo que nos quedará es más espacio para movernos Decidir cuál va a ser el layout O sea como la organización de la habitación Poder traernos mi escritorio Que estamos hasta la nariz a detenerlo en el comedor Y también igual montar la cama Estas son las cortinas para esta habitación Todo esto creo que me lo puedo llevar incluso al salón Y así no está ocupando espacio aquí en el pasillo Esto también es para decorar esta habitación Estas son cosas de camping Que esto sí que lo voy a dejar aquí Porque va a ir en esta habitación Así que ahora lo tengo que guardar en el armario En cuanto lo organice Esto hay que devolverlo a Ikea Porque era de un tamaño que no nos venía bien Mirad ya está Todo el zapatero aquí metido Y ahí los abrí Yo ahí arriba he puesto mis bolsos Y por aquí no sé qué más vamos a poner Igual bufandas y cosas así Pero me encanta Está súper de abajo hacer algo Súper ordenado Qué idiota Seguimos allí Este literal que va a ser Es para guardar persianas Aquí hay puertas de la cocina Las que no pusimos en la cocina Vamos a aspirar el armario Y empezar a meter cosas aquí Mirad lo que apareció aquí Los disfraces de cuando fuimos a Las Vegas Como de la despedida de solteros Y ahora muevo estas cajas para adentro ¿Qué vas a hacer, Raquel? En este baño que está Mirad lo que hay Porque nunca hemos entrado Está sin limpiar y sin nada Vamos a intentar poner aquí Todas las pastillas Para liberar estas dos cajas Que yo creo que aquí no vamos a coger Te falta como una tabla, ¿no? Sí Pero voy a tener una adicional Y ahora es el momento también de mirar Fechas de caducidad Enero de 2020 Empezamos fuerte 2018 Noviembre de 2019 2019 Au, está todo caducado Esto de diciembre de 2021 Esto se veía que estaba bien Porque esto ha sido De antes de venirnos de Seattle Este bote está bastante lleno Y esto es algo que tomamos bastante Pues eso es lo único Que se ha podido salvar Y todo es de Estados Unidos Estos dos son de Estados Unidos Esto es omeprazol Que quedan dos pastillas Y esto con pib Sé que parece que no Pero ya empiezan las cosas a tomar forma Este armario ya estamos metiendo cositas Esto es para donar Esto es basura Y por aquí lo he visto Esto ha hecho un desastre Ahora vamos a liarnos con esa Mirad mis calcetines de barrio Mirad lo que hay aquí Para Halloween Tengo una gana de que llegue Halloween Porque los voy a colgar así En la puerta de la calle Ha aparecido esto Que es lo que teníamos puesto En la nevera En Seattle Mirad Estas fotos del día que operaron allí Creo que era mi cumpleaños ¿No? El día antes de mi cumpleaños No me acuerdo Podría tener la fecha Pero no la tiene Esto es de un truco de magia En el cumpleaños de Quique Esta postal que me parece preciosa De Seattle Esto es del pop-up de Glossier En Seattle también Otra postal de Seattle Esto es lo de la lista de la compra Mis botas de agua Que las compré pensando Que iba a ser lo más útil del mundo Bueno, aquí están comidas Por la señorita Gigi Que se comió en esa parte Y al año nos mudamos A Los Ángeles Tío Me da una penita Pero bueno Esto es como un básico Para siempre ¿No? Por fin esto ya está vacío Y ahora estamos organizando Las pinturas Y las cosas de limpieza Aquí Yo he puesto esto Que teníamos en Seattle En la entrada Con cosas de Gigi Guantes Cosas como más de invierno Aquí lo hemos puesto Todo de limpieza De pintura Ahí veis que tenemos Extra de trapo Estos son Esponjas de estas De fregar los platos Esto nuevo Lo voy a poner en el armario Donde hemos puesto los abrigos Y luego aquí Botes rápidos De coger Por ejemplo Esto es un multisuperficie Limpia cristales Vienes Lo coges limpia Y vuelves Y lo dejas Esto también es de pintar También es de pintar Bueno Aquí lo hemos reutilizado un poco Y tengo nuestros armarios Pero en los demás No puse Porque no habíamos arreglado Las habitaciones Así que voy a aprovechar A ponerlo Y así El armario Donde están los abrigos Y los zapatos Está también más cuidado A ver si con esto huele bien ¿Dónde lo puedo poner? Ya casi que estamos terminando Con el tema trastos Tenemos que aspirar Y no sé si fregaremos el suelo No, igual no Igual aspiraremos Montaremos la cama Y después ya Cuando traigamos mi escritorito Fregaremos el suelo Definitivamente hoy No vamos a decorar Ni vamos a colgar el cuadro Ni nada Estamos ya un poco hasta los narices Y mirad Lo que he encontrado ¿Os acordáis que cogí O sea que recogimos en Seattle Las cajas de la mudanza De una señora Que las donaba En la mudanza Apareció esto Mirad que bonito Que os dije además En una de las cajas Bueno, en todas las cajas Ponía que habitación De su casa eran ¿No? Y en una de ellas Ponía habitación de manualidades Y os dije Ay, mirad que manualidades Pues mirad que preciosidad Con mariposas Súper bonito Y son así como dobles Con diferentes tipos de papel Me parece súper mono Para un cuarto de un bebé O algo, no sé Y me dio mucha pena tirarlo Estaba con Lidia Cuando lo encontré Me dio mucha pena tirarlo Y lo acabo de encontrar otra vez Y luego otra cosa Que he encontrado Es esto Y es de Pau Evidentemente no es mío Porque yo no he estudiado aquí Y está aquí guardado Porque siempre decimos Lo guardamos, lo guardamos, lo guardamos Pero no sabemos Qué hacer con él Si alguno tenía alguna idea Siempre que lo veo Me acuerdo De la escalera De la casa De Edward Cullen No sé si es Crepúsculo O es otra película Pero cuando están todos así Decorando la escalera Nosotros solo tenemos uno Así que eso no lo podemos hacer Y bueno Hemos venido a ver Que hacíamos de comer Porque no tenemos Mucho de todo No tenemos mucho de algo Tenemos muy poco de todo Y ya está Entonces hemos decidido Íbamos a hacer ensalada Y yo como que medio Tengo frío Le he dicho A mí me metéis algo calentito Entonces tenemos estos Y lo que vamos a hacer Va a ser hacer mini pizzas con eso Eso va a ser la base de la pizza Tenemos que gastar estos pimientos Que compré para hacer crudo Y para hacer pasto O sea para comerlos crudos Mojados en hummus y así Y para comerlos con pasta Tenemos que gastar eso También tenemos champiñones Que nos quedan unos pocos Tenemos salsa de pizza por supuesto Y tenemos algo de mozzarella Por supuesto Nunca falta salsa de pizza Así que eso es súper fácil En realidad ponerlo todo encima Y olvidarnos de eso Mientras se hace en el horno Y nosotros seguimos allí Sin embargo hacer la ensalada Con lo poquito de todo que teníamos Iba a ser una ensalada Con demasiados alimentos Que había que preparar Cortar No sé qué No sé cuánto Eso que nos requería A nosotros en la cocina Esto es como que una vez Que lo cortas Que son tres cosas Lo metes en el horno Y te olvidas Pausa abierta Aquí una cervecita Yo he puesto unos pocos de Kikos Del Mercadona de España Que nos encantan Y yo voy a ponerme algo Para beber Tengo mucha cocina Aquí las tenemos ya Una Y dos Voy a empezar a montar la cama Mirad La mujer nos lo dio todo Con instrucciones Más o menos Y con Como etiquetado Para que supiésemos Montarla Así que espero No tener problemas Aunque me agobia bastante Porque pesa bastante Pero bueno Voy a intentarlo Esto va tomando forma Voy a traerme Un cubo con agua Desinfectante Y lo voy a limpiar bien Y así ya podemos Poner el colchón Este colchón No nos va a servir Lo habíamos doblado así Que se queda perfecto Pero mirad Nos falta un pedazo de trozo Una mala pata Porque ahora vamos a tener Que comprar otro Y aquel cajón de allí Tenemos que hacerle Un arreglo Porque le falta Esa madera Y la de abajo Así que luego iremos A jondipo otra vez Pero mirad Que gustazo de cajones Porque son súper anchos Y súper profundos Para guardar O sea se sale muchísimo más Para sábanas y toallas Me van a salvar la vida Aquí seguimos Que ya hemos terminado Con la cama Y ahora nos vamos a poner A colgar la cortina Yo estoy súper a gustito Me está dando un sueño Son las 5 de la tarde La idea es Colgar la cortina Aspirar el suelo del todo Porque hemos aspirado antes El trocito donde va la cama Aspirar el suelo del todo Fregar el suelo Y ya esta habitación Se habrá quedado preparada Para ir a Ikea Comprar los colchones La sábana Que más tenemos que hacer Y bueno Para decorarla en sí Que supongo que será En los próximos vídeos Así que bueno Pues eso Que os suscribáis al canal Si no os queréis perder Cómo va a quedar esta habitación Yo estaba aquí pensando Que se me han cambiado los planes Porque me imaginaba Que la cama iba a quedar más pequeña Y de hecho no tenía pensado Ponerla en esta esquina Ahora es como que creo Que no me gusta en esta esquina Estoy como imaginándome Dónde ponerla Para disponer El resto de los muebles Y de la decoración Vamos a quitar Esta cosa Y vamos a poner O cortinas O una persiana de mimbre Que ahora os vamos a enseñar Ahora mismo Mirad cómo está Pau Con la barra de la cortina ¿Dónde está el gatito más precioso? Lo digo que porque aquí da igual Si se clarea Porque está la miembre Ahí sí que es verdad Adiós 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 Aquí vamos a abrir el paquete este Que me enseñé Hace bastante tiempo La persona que llega hasta el suelo ¿Quién se acuerda del momento En el que yo estaba con Lidia Liando esta mesita en Seattle? Ha llegado el momento De quitarle esto Me está dando un montón De recuerdos Por la Budanza Y por los españoles Mirad las elecciones Estamos súper contentos Con el avance del día Porque la verdad Que entramos aquí por la mañana Y es que era una selva Pero una selva Creo que es una habitación Que nos ha dado mucha pereza Mucho tiempo Porque eso es que apenas Se podía entrar a la habitación Era como cosas Que no sabíamos dónde poner Se venían aquí Y creo que Se fue dejando Se fue dejando Se fue dejando Hasta que eso Hasta que nos ha dado Muchísima pereza ponernos Y me alegro de que este puente Lo hayamos empezado así Porque ahora sabemos Que esto es como Que hay que trabajar en la habitación Para ponerla bonita Y para Pues eso Acabarla Pero que ya no hay que limpiar Ya no hay que organizar Sobre todo Porque más que quitar cosas de aquí Que no era sacar de aquí Y tirarla Era sacar de aquí Y organizarlas en armario Ahora está todo limpio Todo organizado En los próximos Semanas Meses No sé cuándo Organizaré O sea Pondré esto bonito Y también el cuarto de baño De invitados El cuarto de baño Que va a estar en esta habitación Y nada Estoy súper Súper cansada Pero súper emocionada Con que toda la casa En general Va cogiendo forma Y cada vez más Pues eso Más nuestra Este es el resultado final Bueno El resultado final Por hoy Porque No sabemos Qué vamos a hacer con esto Si tenéis algún Remedio Para limpiar alfombra Estos son manchas De pipí De Gigi Que intentamos limpiar En su momento Y que en Seattle Con la poca luz Que había en la habitación Se veía bien Y parece ser que no Esta no la habíamos visto Le hemos dado ahora Y se ha quedado así O sea que Me da mucha pena Porque esta alfombra Nos encanta Nos flipa Es súper gustoso Pero es que ¿Qué hago con eso? O sea ahí podría poner Un pufo o algo Pero aquí en medio Te voy a poner Una mesa del café O sea es que Me da mucha pena Antebo que arreglarlo Y no sé Cómo lo voy a hacer Aquí he puesto la lámpara Esta temporalmente Esto Esta cesta Hay que organizarla Pero bueno Ahí se va a quedar Aquí está la cama Sin colchón Como veis Tengo que arreglarla No tiene funda ni nada Está la persiana Y aquí el escritorio Y bueno Ya cogerá más forma Ahora mismo No hay nada En las paredes ni nada Que espero que os haya gustado A vosotros también Este vídeo Dejarme en los comentarios Sobre todo Cómo puedo mejorar Esta alfombra Porque no me quiero deshacer De ella Me da muchísima pena No me da asco ni nada Simplemente es que No me gusta ver las manchas Evidentemente Pero Pero eso No me quiero deshacer de ella Y no quiero comprar otra Evidentemente Sé que nos espera Un viajecito a Ikea Para eso Arreglar esta cama Comprarle fundas Comprarle los colchones Así que suscribíos al canal Porque vienen vídeos de No decir compras Porque no tenemos que comprar Millones de cosas Pero sí que hay que comprar Algunas Como pues eso Los colchones Las fundas de las camas Cojines Almohadas Cosas así Y seguramente Con lo que sí queda Pues cosas de decoración También caigan Y eso Sobre todo Van a venir vídeos de decoración Así que un super like Suscribíos al canal Que os mando un beso Super grande Y como siempre Nos vemos en el siguiente Chao Chau 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 Gracias.